hola buenos días hoy primero de septiembre del 2021 mi nombre es mario carrillo durada como siempre le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este canal y seguidores de los grandes maestros hermanos esto que voy a revelar aquí es como le diré bueno ese es el mensaje que van a dar los maestros ahora ustedes se acuerdan del 911 hace 20 años y ya se matan por cumplirse pues miren el ser de la oscuridad dio un mensaje utilizando a un humano que tiene 11 letras mantienen por eso en mi vídeo les había dicho el significado de los números 11 o los caballos del apocalipsis ahora le voy a dar a revelar el mensaje de los grandes maestros el mensaje de los grandes maestros es el día 9 que es el día 9 que son los 9 maestros el mes 9 y del que vienen de la dimensión 21 ese es el mensaje de los grandes maestros y aquí se lo puede revelar y aquí van a saber el significado del 999 los 39 entonces en números de ellos son los 39 y el número humano es 99 21 entonces el mensaje ahora de los maestros hacia los demonios oa estos números 11 que fue york bush cuando tomó las torres gemelas que se van a cumplir ya pronto estos días entonces ahora el mensaje es el de los nueve es el de los grandes maestros porque ustedes saben que el número 9 es el número de la evolución por parte del padre que es la luz este entonces este mensaje nuevo que se va a dar por los grandes maestros que es el 99 21 significa 9 maestros que en el mes 9 de la dimensión 21 se van a presentar el día 9 a las aquí en eeuu va a ser como a las 8 de la mañana y en argentina a las 12 y en centroamérica a las 11 y en méxico a las 10 porque si ustedes se fijan de aquí a de eeuu a méxico a veces hay dos horas de diferencia en ciertos lugares entonces todo esto que está a punto de suceder es porque se está llegando el conteo final del ser de la oscuridad sabe que se va a ir y sabe que ya ahora si va a bajar la luz ahora todo esto que está ocurriendo ahorita de esos ataques que tiene este muchacho mufasa no se preocupen por lo que digan los demás no se preocupen todos van a entender es simplemente son demonios que ya no soportan todo esto